Fueron dos talleres que ENAP Magallanes organizó para los escolares de Séptimo Básico. Dos geólogos llevaron muestras de rocas y fósiles, explicaron cómo se perforan los pozos de gas y petróleo y analizaron la historia geológica de la zona. Siempre es interesante y gratificante compartir con gente más joven y que están motivados, sobre todo, me llamó mucho la atención que preguntaran, que participaran, que eso habla bien de ellos mismos. Se nota que es algo que realmente aprovechan. Y uno igual se prepara, no sé, es como un día casi que uno está preparando este tipo de materiales. Y es bueno, es gratificante, la verdad, notar que la gente realmente está interesada en aprender. Divertivo porque nos enseñaron sobre la tierra y las piedras, los fósiles y eso. Está bien porque así desarrollamos más conocimientos y sí, fue divertido. La característica puntual, digamos, para reconocer una roca metamorfina es blancos. Los talleres son realizados en el aula móvil de la Fundación Ecoscience, iniciativa que es apoyada por ENAP y que ha permitido llevar la ciencia y la educación a lugares de difícil acceso.